Los flamencos son aves muy esbeltas, que miden entre 80 centímetros y 1 metro 40 de alto. Un flamenco adulto puede pesar entre 2 y 3 kilos. Tienen patas larguísimas y cuello largo. El pico es muy característico y perfectamente adaptado para hurgar en el barro. La mandíbula superior de menor tamaño que la inferior es la única móvil. El pico, que lo usan al revés, tiene una pronunciada curvatura hacia abajo y está dotado de unas laminillas internas para retener las sustancias alimenticias al filtrar el limo. Todas las especies son de color rosa más o menos fuerte, desde el rosa claro casi blanco del flamenco europeo hasta el color salmón del flamenco del Caribe. Los flamencos nadan y vuelan muy bien. Para levantar el vuelo sí que necesitan correr un buen trozo. Durante el vuelo mantienen las patas y el cuello estirados. Necesitan grandes extensiones de agua poco profunda, normalmente salina. Se encuentran en todos los continentes, a excepción de Australia. Hacen los nidos en el barro, donde ponen un único huevo blanco que incuban durante 30 días. Los flamencos alimentan a sus crías con una leche similar a la de las palomas, pero con más grasa y menos proteínas. Es producida por glándulas ubicadas en la zona superior del tracto digestivo. Los pies tienen cuatro dedos, los tres delanteros unidos por una membrana, y el posterior muy pequeño. Son extremadamente gregarios. En las colonias de cría pueden llegar a anidar miles de parejas, cuyos pollos se agrupan en bandos bajo la vigilancia de algunos adultos. Los flamencos son monógamos y pueden vivir muchos años. No es raro encontrar aves con más de 50 años. Gracias. 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 Gracias.